Vicepresidenta Teresa Rivera, casi cada día el precio de la electricidad está tocando un nuevo récord. ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos. Es verdad que no es lo más importante, es muy importante la evolución del precio en el mercado mayorista, pero para el ciudadano de a pie lo importante sobre todo es cuál es su factura eléctrica, que no es lo mismo. En estos momentos sabemos que el precio del mercado mayorista está subiendo como consecuencia del incremento del precio del gas natural en los mercados internacionales e inmediatamente después el incremento del precio del CO2. Por tanto, la pregunta se contesta imaginando en qué momento se estabiliza ese desajuste tan grande que hay entre una altísima demanda de gas que los productores todavía no son capaces de abastecer al ritmo al que se está demandando. Y por tanto tenemos un margen de incertidumbre, pero es verdad que tenemos que ser previsores y proyectar el modo en el que esto tenga poco impacto en nuestra factura, calculando que por lo menos hasta Navidad tenemos que estar muy atentos a esta evolución. Me explica que hay una diferencia entre el precio mayorista y el precio de factura. ¿Tienen calculado en su ministerio cuál es el impacto real en consumo, en las tarifas medias que están pagando los españoles? ¿O cuál puede ser en los próximos meses? Lo que nosotros tenemos calculado, lo que nos ofrecen los números es que gracias al cambio en la fiscalidad, gracias a la suspensión de una buena parte de los impuestos, que representaban más o menos el 30% de nuestra factura, representan más o menos el 16% con esa suspensión parcial del IVA y del impuesto de generación, en el caso de aquellas personas que tienen una especie de tarifa plana, pagan siempre lo mismo, masiva, lo que probablemente se ha vivido es una reducción con respecto a lo que pagaban antes de la modificación temporal de los impuestos. Y aquellas personas que tenemos, yo entre otras, una tarifa que está indexada directamente al mercado mayorista, lo que hemos visto es que más o menos hasta ahora estamos pagando lo mismo o un poquito menos, porque ese efecto que atenuaba el incremento del precio del mercado mayorista gracias a la reducción de los impuestos, pues nos ha permitido esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que si sigue creciendo el precio en el mercado mayorista y no adoptáramos más medidas, pues podríamos ver un incremento en este tercio de personas que tenemos tarifa regulada de aquí a fin de año. Por tanto, nuestro esfuerzo es que rápidamente se acaben de adoptar las medidas que están en el Parlamento en este momento y a culminar el trabajo en el que venimos estando concentrados desde todo el verano para poder incorporar un paquete adicional que mitigue el impacto en lo que queda de año. Más allá de que la empatía no cotice en bolsa, como criticó en el Congreso esta semana, ¿no tiene más margen el Gobierno para limitar unos beneficios de las eléctricas que usted califica como excesivos? Sí, bueno, en eso es en lo que hemos estado concentrados porque se ha producido esta paradoja, lo que representa un incremento del precio del mercado mayorista activa inmediatamente un incremento de los beneficios de las empresas que tienen costes operativos inferiores. ¿Y qué es lo que creemos? Que hay que aplicar todas aquellas medidas que permitan o bien depender menos del mercado, fijar precio por otra vía, porque tenemos otro tipo de contratación bilateral, porque hay otro tipo de subastas al margen del mercado mayorista, o bien porque recuperamos parte de esos beneficios para que los puedan disfrutar los consumidores. Por eso es muy importante que esos beneficios por un precio del CO2 alto o esos beneficios para las empresas que no consumen gas natural, pero que son retribuidas como si lo hicieran, también repercutan en beneficio del consumidor y que vea aplacada su factura. Y en eso es precisamente lo que estamos trabajando, en que el impacto del precio al alza del mercado mayorista no represente un impacto en la factura de los consumidores. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, le pide fijar precios a la energía nuclear y a la hidráulica. ¿Por qué discrepa estas medidas? Yo creo que todos sabemos que hay que trabajar para que el coste de las nucleares y de la hidroeléctrica, que es mucho menor, permita una reducción de la factura eléctrica, pero el tipo de medida que ellos proponen es contraria a la regulación europea. Y nuestra experiencia es que cuando se adoptan decisiones en el marco nacional que son contrarias a la legislación europea, acabamos generando un conflicto que termina en una sanción tras un procedimiento de infracción al Estado miembro e incluso con la obligación de devolver o pagar multas, pagar intereses por parte del conjunto de los consumidores y además genera desconfianza por parte de los inversores. Por tanto, no se trata tanto de que cuestionemos el diagnóstico en este caso, sino que nos parece que la terapia que ellos proponen es peligrosa. Y sí creemos que hay medidas que pueden conseguir un efecto muy parecido y que son compatibles con el marco comunitario. El ejemplo que siempre se cita para hablar de poner un precio máximo a la nuclear, concretamente, es Francia, donde hay una empresa que es verdad que es estatal, que es mayoritariamente de propiedad del Estado, donde tiene fijado un precio máximo de esa energía nuclear. ¿Por qué Francia puede tener ese modelo con la excusa de ser un monopolio y aquí en un mercado con ciertas condiciones de oligopolio no se puede aplicar esa tarifa? El origen de ese sistema en Francia tiene que ver con el momento en que se liberaliza el mercado de electricidad en toda Europa y la situación en la que estaba Francia es de un régimen de producción eléctrica que efectivamente era prácticamente un monopolio y muchas tarifas con un precio decidido, fijado por el Estado, para distintos tipos de consumidores. La Comisión Europea inicia un procedimiento de negociación complicado con el gobierno francés para que se permita, para que se facilite el que aparezcan más empresas que puedan vender electricidad y no que EDF concentre toda esa producción de electricidad y por tanto toda esa comercialización de electricidad y que desaparezcan tantas tarifas a precio fijo marcadas por el gobierno francés. Y la conclusión a la que llegan es precisamente esta, que un 25%, no todo, como alguna vez también se ha propuesto aquí, que un 25% de la producción eléctrica de EDF pueda ser vendida de manera abierta a todo aquel que lo solicite a un precio fijado por el gobierno francés y durante un tiempo determinado. Se fija que aquello expirará en el año 2025 y de hecho prácticamente no se ha utilizado, han ido desarrollándose mecanismos mucho más abiertos y mucho más liberalizados, hasta que a partir de 2018 empieza a tener una ventaja competitiva ese precio fijado por el gobierno francés con respecto al precio que aparece en el mercado mayorista francés. Es verdad que esto puede parecer un poco paradójico, pero aquello se hizo como una medida de apertura a la competencia y para eliminación de un montón de tarifas fijadas, publicadas en el diario oficial, por parte del gobierno francés. Y nuestra situación no es esa, ahora es muy difícil poder explicar que podamos activar un mecanismo parecido a este. Sí creo que hay margen para hacer algo así, lo hemos visto con las subastas de renovables. Nosotros, gobierno, no fijamos el precio, pero decimos, aquellos que quieran ofrecer un precio por renovables, por vender a este precio las renovables, tienen la oportunidad de ofertarlas con una convocatoria de subasta y eso acaba resultando en un precio promedio mucho más bajo. Lo que apareció como precio resultante de la primera subasta del año 2021 eran 25 euros el megavatio hora, imagínate 25 euros el megavatio hora hoy comparado con el precio, 140 euros megavatio hora que estamos viendo. Y creemos que hay margen para recuperar algo que ya hemos experimentado, que existía en nuestra legislación y que en la primera legislatura de Zapatero se activó, que eran lo que se llamaban subastas de energía primaria, es decir, que los operadores relevantes del mercado deban ofertar para facilitar más competencia, pero también un precio distinto, respetando perfectamente el que coexista con el mercado mayorista, un volumen de electricidad y quien quiera pueda pujar ofreciendo a qué precio compra esa electricidad. Por tanto, ni prohibimos el acceso al mercado, como ocurre con la propuesta de nuestros compañeros, que prohíbe el acceso al mercado de tecnologías concretas y es algo que la Comisión Europea no nos deja, ni es el gobierno quien fija el precio, sino que son los propios actores los que ofertan a qué precio están dispuestos a comprar, ni se hace de manera selectiva para algunas tecnologías y otras no. Entonces queremos ensayar todas aquellas medidas que puedan permitirnos precios diferentes a los del mercado mayorista respetando el marco comunitario para no tener un problema a posteriori si la Comisión considera que es contrario al derecho europeo e inicia un procedimiento de infracción o si las empresas consideran que es contrario al derecho nacional e iniciamos un proceso de litigiosidad que nunca es deseable. Ha puesto en marcha dos proyectos de ley para reducir el precio, ha rebajado varios impuestos, pero también admite que la factura va a seguir subiendo y están las dos incertidumbres que es el gas y el CO2 que también parece que van a seguir subiendo. ¿Tienen en el gobierno algún otro plan, alguna otra medida preparada por si la situación se complica aún más? Sí, yo creo que esto es un mensaje muy importante que a veces no acaba de llegar porque estamos muy pendientes de si nos parece bien o mal una medida concreta. Cuando en realidad lo que hemos hecho ha sido trabajar en lo que habíamos hecho, acabar de resolver aquello que está ya sobre la mesa y como digo, venimos todo el verano trabajando en el siguiente paquete de medidas que espero que podamos llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Algunas de cobertura social, como puede ser la consolidación de un suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables, es decir, que les quede siempre un mínimo garantizado por parte de los proveedores de electricidad, como podemos trabajar en esos otros mecanismos de subasta que nos permiten fijar precio al margen del mercado mayorista o como podemos prolongar algunas de las medidas de suspensión fiscal junto con alguna otra que estamos acabando de explorar para ver qué hacemos. Y hay otra cuestión que me parece que también es importante y que queremos también llevar cuanto antes a Consejo de Ministros en torno al debate de la hidroeléctrica que no solamente es relevante desde el punto de vista del precio de la electricidad, también es muy relevante desde el punto de vista ambiental y social como hemos visto este verano y nos parece que es imprescindible que el gobierno reaccione con medidas... Que se vacíen los embalses en pleno agosto con riesgo medioambiental y en un momento que luego puede hacer falta ese agua. Eso es, con riesgo medioambiental para el ecosistema fluvial con riesgo, bueno, pues un poco de impacto social al margen de la mala gestión que representa el que ese agua sea contemplada solamente con un bien económico que se turbina cuando se despedida. ¿Pueden regular que no se vacíen los embalses de esa manera? ¿Lo van a hacer? Sí, inmediatamente. Creemos que es muy importante fijar cotas mínimas, una especie de caudal ecológico para los embalses. Algunos lo tenían, pero muchos no. Y creemos que es importante también regular la operativa mes a mes. Es decir, que no haya la posibilidad de turbino toda la cantidad de agua que me parezca en el momento que mejor me parezca porque eso limita de forma muy clara, muy obvia la calidad del agua en el embalse y genera procesos de eutrofización, genera problemas de los peces que viven en ese embalse y obviamente también de otro tipo de usos desde la mera valoración del paisaje en muchos casos hasta otro tipo de usos recreativos que no forman parte de concesiones de agua propias pero que son importantes para el entorno donde está ubicado el embalse. Presidenta, hablaba el otro día en el Congreso de que iba a seguir dando la batalla en Bruselas. ¿Qué medidas son las que quiere plantear o va a plantear? Bueno, yo creo que lo que hicimos y hace algún tiempo que lo hemos planteado y estamos insistiendo y me parece que además es un momento muy adecuado para hacerlo fue levantar un debate que yo creo que es muy relevante. Nosotros sabemos que la política energética de Bruselas ha sido muy efectiva de cara a facilitar que los inversores tomen una decisión de inversión distinta y que aquello que hasta hace relativamente poco se consideraba fácil, ventajoso y estupendo pase a quedar postergado en favor de soluciones que son más limpias, más eficientes y esto ha funcionado. Pero en el centro de la orientación de las políticas energéticas estaba facilitar el cambio de modelo energético y nosotros creemos que en este momento en el que esto ya se ha producido es muy importante que en el centro de la definición de las políticas energéticas esté el interés del consumidor. Es decir, que los consumidores, que los ciudadanos nos debemos beneficiar cuanto antes de energía barata, limpia, accesible para poder impulsar ese proceso de transformación y secundarlo como consumidores también para poder liberar recursos en el contexto macroeconómico para acompañar otras políticas públicas mientras que en este momento lo que observamos es que se produce esa tensión en la que algunos, aquellos que han tomado la decisión de inversión correcta y han apostado por tecnologías que son más baratas pero que sin embargo son retribuidas a un precio alto pues están evidentemente teniendo muchos beneficios pero a costa de que seamos todos los consumidores los que estemos pagando esos beneficios. Teme, visto cómo pintan los futuros para el final del año habla usted de la Navidad teme que esta situación pueda derivar en un estallido como los chalecos amarillos que al final fue algo parecido en Francia. Hombre, yo espero que no nosotros lo que hemos intentado y diría que aquí me gustaría invocar también algunos elementos de credibilidad nosotros se nos ha olvidado ya porque ha pasado muy deprisa pero en junio de 2018 teníamos las comarcas mineras y los pueblos con centrales térmicas de carbón en una situación muy complicada donde nadie les había hecho caso y había un riesgo de estallido porque era el centro de riqueza de las comarcas porque era donde trabajaba la mayor parte de la gente porque no se veía qué horizonte o qué alternativa podía haber y nosotros llegamos con la convicción de que esto no es posible a la gente hay que facilitarle alternativas y hay que buscar el modo en el que una transformación tan rápida incluso en un momento tan convulso donde pasan tantas cosas como este cuente con el respaldo de las instituciones para hacerlo socialmente llevadero y que toda la distribución de costes y el aprovechamiento de los beneficios pueda ser disfrutado por los ciudadanos y eso es lo que hemos intentado hacer y por eso tomamos una decisión muy rápida con respecto a la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica y la reducción del IVA este paquete de cara a fin de año sabiendo que es probable que el gas natural siga subiendo tiene que verse completado no solamente con lo que está en tramitación por eso hemos pedido a los grupos parlamentarios que aceleren el aprobar la ley por la que recuperamos parte del CO2 para el sistema o la ley del Fondo Nacional de Sostenible al Sistema Eléctrico pero probablemente requiera medidas extra que son las que digo que estamos ultimando para poder llevar al Consejo de Ministros inmediatamente ¿para qué? para intentar que tenga el menor impacto posible en la factura eléctrica de los ciudadanos que es obvio como digo que no es algo proporcional a cómo evoluciona el precio del mercado mayorista y por tanto nos permite concentrarnos en aquello que son los elementos de la factura para poder paliar el resto de componentes y que se puedan merecer también es verdad que estamos viviendo otras cosas que son interesantes hemos hecho un esfuerzo para incentivar al máximo la eficiencia o facilitar el apoyo al autoconsumo las comunidades energéticas locales es decir que parte de nuestra energía no dependa de los mercados eléctricos sino que la podamos gestionar nosotros mismos y me parece que esto ha sido muy bien acogido por la gente en general vemos como ha habido un incremento muy notable del interés por el autoconsumo vemos como ha habido distintas experiencias a veces en polígonos industriales a veces en pueblos que están gestionando ya como tener pequeñas instalaciones que configuran una comunidad energética local todo eso produce inmediatamente una reducción en el precio de la energía de los que se ven beneficiados de los vecinos o de los propietarios de las casas entonces yo creo que tenemos que ir aplicando todas esas medidas respaldando con un apoyo muy grande porque en el fondo esto va bien en todo caso permite eficiencia permite menos emisiones de CO2 permite gestionar mucho mejor y con una diversidad de actores mucho más grande la producción y el consumo de energía o sea que nos interesa en todo caso nos interesaría incluso en un escenario de precios mucho más contenidos pero en este momento es obvio y ahí hay todo el respaldo del mundo con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética con los programas de recuperación de la Unión Europea y yo creo que es muy importante que bueno en esto contamos con las comunidades autónomas que se sea muy diligente que sea muy sencillo esto lo tenemos que repasar también para que sea mucho más intuitivo que no sea complicada la burocracia pero yo creo que todo nos permite ir poco a poco gestionando medidas que van recortando de nuestra factura costes que si no veríamos incrementados ¿puedo explicar en qué consistirá ese suministro mínimo vital? ¿se va a ampliar la categoría de consumidores vulnerables? bueno aquí hay varias cosas que hemos hecho este es otro asunto que yo también creo que es muy interesante cuando uno de los temas que además yo creo que es de los que más nos ha impactado a todos durante varios años hemos estado muy pendientes de los datos que nos contaba la Asociación de Ciencias Ambientales y los expertos en pobreza energética sobre las cifras de pobreza energética en nuestro país lo que hicimos fue reforzar el bono social eléctrico crear el bono social térmico y aprobar una estrategia de pobreza energética a principios de 2019 y la estrategia de pobreza energética en ese primer análisis lo que se planteaba es algo que yo creo que es importante y ahora que hablamos de la ley de ingreso mínimo vital encaja perfectamente y es que una vez que hemos disfrutado de todos los beneficios que permite de descuentos en las facturas las familias que sean vulnerables incluso toda la cobertura en los supuestos de impago que ahora afortunadamente gracias a la extensión del escudo social pues no ha habido cortes de suministro y aunque hubiera habido dificultades de impago pero en el supuesto de que todo esto ocurra a pesar de todo los consumidores vulnerables pueden tener derecho a que se mantenga un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares precisamente para garantizar que las familias no se queden sin nada la cuestión es que por ahora gracias a que hemos tenido el escudo social esta situación nos ha planteado afortunadamente creemos que es importante trabajar para que ocurra lo que ocurra con respecto al escudo social esta situación pueda ser paliada a través de esa figura del suministro mínimo vital y debemos acabar de completar algo en la parte que nosotros hemos trabajado siempre hay una relación contractual entre las familias y las comercializadoras pero también sabemos que las personas que más necesitan este tipo de medidas de apoyo muchas veces no son titulares de contratos de electricidad son personas que viven varias en un mismo edificio que a lo mejor el contrato de electricidad es del propietario y están subarrendadas es decir necesita una que se involucre en los servicios sociales o que se involucre el tercer sector que acompaña a las a este tipo de personas particularmente vulnerables por tanto trabajamos con inclusión para ver el modo en el que acabar de completar el acceso a ese suministro mínimo vital aquellas otras personas que sin tener un contrato sin ser titulares de un contrato pueden estar en una situación de necesidad que están identificadas en el contexto de la definición de quienes son beneficiarios del ingreso mínimo vital en agosto apeló usted decía que no era el momento de maximizar beneficios y el otro día se hablaba de esa empatía que no cotiza en bolsa que si cotiza efectivamente perdón y me gustaría saber si ha hablado estos días con los presidentes de las empresas del sector y que es lo que les ha transmitido sí a ver yo creo que son dos cosas diferentes y me parece muy importante recordar las dos cosas yo creo que estamos en los años más convulsos de la transformación del sistema energético sabemos que vamos a un modelo no concentrado en pocas empresas sino con muchos actores mucho más distribuido no son grandes plantas sino que hay muchas cosas que conviven a la vez el horizonte es un horizonte estupendo de energía limpia precios baratos asequibles segura es estupendo pero hay que hacer todo ese proceso de transformación y hacer ese proceso de transformación requiere invertir para poderlo tener disponible por eso es por lo que yo creo que es importante hacer énfasis en la idea de que no se trata de liquidar rápidamente repartir beneficios sino que eso debe ser reinvertido para facilitar la transformación porque si no uno se va a quedar atrapado en un esquema que enseguida puede llevar a tener problemas a depender de un pasado que ya no existe yo creo que esto lo entienden quiero decir tendrán sus cuentas sus dificultades pero conceptualmente lo entienden y de hecho yo creo que es interesante ver como en todo el debate en torno a Naturgi si eso acaba siendo un referente para un accionista importante y así lo respaldaba Naturgi con la composición actual de accionistas pero así también se lo pusimos como condición obligatoria a ICM si finalmente se acaba de completar esa OPA se convierte en un estándar son años en los que hay que contener la política de reparto de dividendos y favorecer la política de reinversión para poder completar la transición energética esa es la primera parte la segunda parte es que yo creo que también es muy importante que una transformación como esta como esta en la que hay valores de sostenibilidad ambiental de sostenibilidad social donde yo creo que hay ciudadanos cada vez más exigentes y más críticos y eso lo entienden también los inversores los fondos de inversión que deben reportar a los ahorradores que están detrás uno no se puede hacer el loco es decir la regulación puede llegar muy lejos tenemos que estar permanentemente despiertos para completar corregir aquello que no funcione pero hay otros ámbitos de intervención y exigencia que no tienen que ver con lo que diga la ley tiene que ver con lo que diga el inversor con lo que diga el accionista o con lo que diga el cliente por eso es importante la imagen de marca que puedan tener las empresas por eso es importante que los accionistas que en muchos casos son activistas de la sostenibilidad estén pendientes de lo que hace su empresa aquello donde han invertido por eso puse el ejemplo de que sí cotizan en bolsa porque es algo que cada vez no es ni el comportamiento todavía generalizado ni mucho menos pero cada vez hay más demanda de transparencia al respecto y por tanto no basta con decir yo cumplo la ley hombre más faltaba que usted no cumpla la ley es que hay otros parámetros además del cumplimiento de la ley que también son importantes y se lo exigen sus clientes o sus accionistas yo creo que esto que desde el punto de vista de un poco congruencia de la sociedad es importante recordar de vez en cuando pues quizá fue mal interpretado pero me parece que es importante insistir en esto hay muchas posibilidades de estar vigilantes y de facilitar que las cosas ocurran más rápido con independencia de que evidentemente el protagonismo principal debe ser de las instituciones públicas ya sea el gobierno ya sea los tribunales o el legislador activando modernizaciones y actualizaciones de las normas pero yo creo que hoy en general la sociedad aspira a tener un papel mucho más preponderante en cómo nos comportamos todos ha pasado de no tener claro que esa empresa pública pudiera ayudar a la transición energética a ponerla por lo menos sobre la mesa usted va a saber qué potencial tiene que el Podemos hoy ha presentado una proposición de ley qué plazos manejan en caso de que se vaya a poner en marcha bueno yo la verdad es que siempre me he mostrado abierta a la posibilidad de que haya una empresa pública que gestione la explotación de las plantas hidroeléctricas según va terminando las concesiones vigentes no me parece una mala idea no me parece que tenga por qué ser todo así creo que también puede ser una oportunidad para facilitar autoconsumo en pequeños municipios y que los pequeños municipios que estén próximos a pequeños saltos de agua puedan tener en esa otra dimensión de reto demográfico puedan participar del beneficio que supone tener electricidad de proximidad y por tanto el que sea un incentivo extra creo que en ocasiones puede ser interesante que salga a concurso una concesión pero en condiciones del siglo XXI y no en concesiones de los años 50 del siglo pasado pero no me parece que sea una mala idea el que exista una empresa especializada en un grupo de empresas de titularidad pública que gestione los saltos hidroeléctricos lo que sí creo que es importante es entender que eso no le va a eximir del régimen europeo hay empresas públicas muy importantes de algunos países en nuestro entorno como Enel que es quizá la empresa eléctrica más importante de Italia o EDF de la que hablábamos antes que es una empresa con una participación pública muy importante del Estado francés que les toca aplicar también el mismo régimen que al resto de los operadores eléctricos y en el caso de Italia el precio de la electricidad es en general más alto que el de España en el caso de Francia depende por tanto sí creo que es interesante que es importante ver qué recorrido tiene esto porque hoy el agua no solamente sirve para generar electricidad también puede ser una especie de almacenamiento que dé respaldo a otras fórmulas de generación renovable o sea que tiene tiene otras utilidades que hasta hace relativamente poco no eran tan claras pero no es no es muy acertado pensar que pueda tener un papel relevante en la determinación de un cambio significativo de los precios del mercado tiene mucho interés público creo que hay muchos elementos muy interesantes y que nos conviene ensayar y de hecho el Instituto para la Diversificación y la Orra Energética y algunas de nuestras confederaciones hidrográficas han venido ya testando algunas de estas posibilidades y a algunas confederaciones les ha tocado gestionar directamente las explotaciones hidroeléctricas cuando se ha acabado la concesión que tampoco es su papel pero yo sí creo que puede tener un potencial quizá la presentación de esta proposición de ley de esta mañana que yo no sabía que iban a presentar nos ofrece una oportunidad de incluirla en ese debate en ese aprendizaje colectivo que yo creo que es muy bueno a mí me parece que es una idea magnífica que los diputados tengan la oportunidad de trabajar en entender bien cómo funciona dónde queremos llegar de qué manera se puede hacer más eficazmente cómo se puede reforzar todos los elementos de respaldo social en este proceso de transformación y los elementos que aparecen en esa proposición que todavía no me da tiempo a conocer de cerca pues seguro que aparecen en el debate sobre el que concentren sus esfuerzos los diputados Hablaba justo del tema de las empresas eléctricas que son públicas que si se mira el mapa del mundo de cuáles son las 50 empresas eléctricas más grandes del mundo entre ellas según un reciente informe de la OCDE más de la mitad son empresas de titularidad pública o con participación estatal muy importante ¿Cree que España hace ya unos cuantos años cometió un error privatizando completamente su sector eléctrico? ¿Estaríamos mejor hoy si existiera una empresa pública o de participación estatal gestionando la electricidad o cree que eso no es un factor importante? Bueno, yo creo claro, siempre es complicado hacer un análisis retroactivo o retrospectivo mejor dicho de qué es lo que hubiera sido el país en otras circunstancias y a veces pues uno puede ser injusto yo mi inclinación natural es que en sectores estratégicos donde hay una presencia pública aunque se rija por las mismas reglas que las empresas privadas pues por razones estratégicas nos puede interesar que haya una participación pública esto sería digamos la primera respuesta oiga se trata de un interés estratégico existe ya la presencia pública piense mucho piénsese mucho la retirada de esa posición pública a partir de ahí pues evidentemente nos tenemos que remortar hace veintitantos años que se plantea este debate pues yo que sé que podemos decir al respecto no está claro si es verdad que en España en muy pocos años se produjo una privatización masiva de las participaciones que tenía el Estado en empresas potentes en sectores estratégicos y se produjo en torno a las compañías que eran solventes y viables y ocurrió con la electricidad pero ocurrió también con el petróleo ocurrió también con el transporte marítimo ya se nos ha olvidado Transmediterránea pero Transmediterránea desapareció y se convirtió en otra compañía que hoy sigue funcionando ocurrió con Iberia son decisiones de política económica política industrial que como digo probablemente responden a un análisis del papel del Estado no tanto porque pueda introducir alteraciones significativas en precios pero si de entendimiento de la trascendencia que tiene la presencia de la participación pública en el funcionamiento de ese sector a la inversa se puede decir lo contrario acabamos de ver cómo cierra la Italia quiero decir que es verdad que son siempre decisiones que responden a variables que descontextualizadas pues tendemos a leerlas de modo diferente mi pregunta o sea mi respuesta a mi inclinación natural yo hubiera mantenido una participación del Estado en un sector tan importante como el de la energía a posteriori recuperar un peso del Estado en una empresa así es un desembolso de una empresa que cotiza en bolsa y que por tanto para poder ser adquirida necesita hacerlo al precio al que cotiza en bolsa y entonces yo me pregunto si eso es lo más inteligente con respecto a los recursos presupuestarios del Estado cuando se trata de sectores que están altamente regulados es decir debemos poder orientar a través de la regulación el modo en el que funcionan que es el debate de estos días como a través de la regulación podemos conseguir que algo que es una tormenta tremenda pero coyuntural afecte la menor medida posible a los consumidores a través de la regulación a través de la intervención normativa ¿Es usted partidaria de la ampliación del aeropuerto del Prat? ¿Es compatible aumentar los vuelos con los compromisos de reducción de emisiones de CO2? Bueno yo creo que en general la movilidad y por supuesto la aviación está cambiando y es verdad que en estos momentos yo creo que debo ser de entrada prudente porque nos tocará conocer y entender el proyecto en concreto y de entrada sabemos que es un proyecto que tiene interrogantes tiene dificultades que hay que ver si lo hacen viable o no pero yo no conozco el proyecto concreto y el referente que me parece importante destacar es que hasta la fecha el compromiso que yo estoy oyendo o que llega es que será viable en la medida en que sea viable ambientalmente por tanto tenemos que concentrarnos cuando tengamos el proyecto delante para ver si es viable ambientalmente y en qué condiciones prefiero tanto que entiendo que será así a la protección de espacios naturales sino al hecho de que se destine dinero público en un momento a un método de transporte que en todos los modelos que se están en todos los compromisos en la agenda 2030 que se está aplicando desde el gobierno y de todas las instituciones se acepta que tiene que reducir las emisiones y no existe una tecnología alternativa al CO2 para la aviación ¿va a haber más aviones en el futuro o va a haber menos aviones en el futuro en el futuro del transporte más transporte en avión en el futuro en el futuro en España o no lo va a haber? Bueno, lo que observamos es que ha habido una cierta contención del transporte aéreo previo a la crisis de la pandemia en los vuelos de medio rango en Europa esto ha sido muy claro que es verdad que se estaba produciendo en paralelo una apuesta por la innovación en el modo en el que se vuela y reducir la carga de las emisiones del ruido es decir todo el peso ambiental de los aviones todos los avances tecnológicos y una alteración de los patrones culturales de movilidad y entonces yo creo que esto hace que nos tengamos que plantear preguntas como esas también entiendo que en el supuesto de que todo aquello fuera compatible con la ampliación de un aeropuerto en gran medida requeriría una estructura financiera detrás que no depende de los presupuestos públicos ¿qué opina del debate sobre el consumo de carne? más allá del tema de salud le pregunto por el impacto medioambiental porque hay una relación directa entre la producción agrícola ganadera perdón intensiva y las emisiones de CO2 ¿cree que habría que reducir el consumo de carne? la verdad es que hace mucho tiempo ya de una manera quizá intuitiva y asociada a la salud y no tanto a las cuestiones ambientales que nuestros nutricionistas médicos de cabecera cardiólogos nos insisten en los buenos hábitos alimentarios y de recuperar lo que afortunadamente nosotros podemos disfrutar con cierta facilidad que es esa dieta mediterránea con más legumbres con menos ingesta de carne roja con más verduras y esto de algún modo queda reforzado cuando uno analiza los informes del panel intergubernamental de cambio climático los informes asociados a biodiversidad y pérdida de biodiversidad es decir como el conjunto de la cadena debe respetar un poco los límites de carga y además nos viene bien como ciudadanos el poder tener pautas saludables y yo creo que esto es verdad que es así siempre si tengo la impresión de que a lo que hemos asistido es un poco a un debate en torno a si el papel del agricultor y el ganadero está o no cuestionado y de nuevo mi interpretación es que con carácter general por supuesto las pequeñas explotaciones familiares las explotaciones con prácticas agroecológicas más claras el control de cómo se va orientando un proceso de transformación en el que las rentas de las pequeñas explotaciones y de las familias que se dedican a la agricultura y la ganadería tiene mucho que ver también con el mayor valor añadido nos permite conciliar con muchas más facilidades ese tipo de coyunturas no se trata de carne sí carne no se trata de ver un poco cómo integramos un equilibrio que de algún modo tiene que responder a un mejor comportamiento ambiental pero también coincidiendo con un mejor estado de salud y una mejor renta de los agricultores y de las explotaciones y esto pues conecta con algunas otras reflexiones en torno a cómo podemos facilitar que los cambios de patrones culturales antes se hablaba de esto también a propósito de la aviación puedan contar con una respuesta adecuada para la transformación del sector económico que está detrás que no suponga una pérdida de empleo ni una pérdida de oportunidades para las personas que están detrás y bueno me parece que estamos también en ese contexto yo diría mejor situados que otros países con menos oportunidades de recuperar todo ese equilibrio de dieta mediterránea y al mismo tiempo evidentemente con la necesidad de acometer un esfuerzo y buscar una orientación en la que el ganadero no tenga que infravender su lecho o su producto alimentario porque la cadena de distribución le imponga unos márgenes absurdos y que se acabe pervirtiendo teniendo que producir mucho más de lo que sería razonable para poder obtener una renta a fin de mes o sea que yo creo que tiene que ver también con la organización de toda la cadena de valor ese debate y no solamente con si comemos carne o no comemos carne ¿cómo valora lo ocurrido en el mar menor? ¿qué le responde al gobierno murciano autonómico que le ha presentado una denuncia acusando al gobierno central de esta catástrofe medioambiental? bueno yo creo que lo del mar menor es enormemente simbólico y enormemente doloroso porque es una catástrofe que hemos visto como se ha ido fraguando a fuego lento con una negación de la realidad con una permisividad y una dificultad cuando se ha producido la reacción una dificultad importante para acometer las respuestas que se requiere llevar a la práctica la verdad es que a mí me alegro que el gobierno de Murcia a la vista de la visita y de la situación anunciaran que rápidamente iban a adoptar un decreto ley imponiendo limitaciones muy importantes al uso de fertilizantes nitrogenados y acelerando la culminación de los procedimientos de infracción que llevaban en sus manos desde hace demasiado tiempo yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande por identificar donde se producen las ilegalidades que acaban generando un problema grande para el mar menor es posible que de cara a la recuperación como hemos visto en episodios parecidos en Estados Unidos en Chisapí que en la bahía de Tampa necesitemos hacer un esfuerzo muy grande pero es que es absurdo pensar que podamos hacer nada con éxito si no paramos desde ya de manera drástica la aportación de sustancias que son las que están detrás de la generación de ese problema no se reducen básicamente esos fertilizantes en las explotaciones agrícolas o sea que hay que por supuesto eliminar lo que es ilegal y probablemente hacer un esfuerzo de transformación en una zona muy amplia en las que hay que utilizar otro tipo de recursos para disminuir la carga nosotros cuando impulsamos la declaración del acuífero en riesgo químico en la declaración se aprobó en junio de 2020 pues llevábamos algún tiempo trabajando en ello y la verdad es que fue bastante desesperante ver como el gobierno de Murcia votaba en contra pero se adoptaron una serie de medidas cautelares que son muy relevantes para las que se necesita la implicación de la autoridad agraria y de la autoridad ambiental que es la autoridad regional y se necesita también y yo creo que aquí sí hemos ido mejorando la implicación de las propias comunidades de regantes y de organizaciones agrarias porque es muy difícil tener éxito salvo que fuéramos con la Guardia Civil todo el día si no hay una implicación y una convicción por parte de la autoridad sectorial competente pero también por parte de los propios vecinos y de los propios profesionales yo creo que eso ha cambiado yo creo que que el drama que se está viendo y la contestación y la preocupación si se ha superado el umbral de no retorno genera un dolor muy grande a los vecinos genera un daño económico y reputacional muy grande por tanto los primeros perjudicados son los agricultores que hacen bien las cosas y yo creo que esto es importante destacarlo no se trata de criminalizar a nadie se trata de que quien hace bien las cosas no se vea perjudicado por quien lo hace mal y yo creo que esto es clave que se active rápidamente si me parece que bueno pues a partir de este momento lo que había sido un esfuerzo muy grande en estos dos años por activar todos los compromisos que adoptamos que yo adopté personalmente con vecinos comunidad científica organizaciones agrarias en octubre de 2019 pues a partir de ahora va a haber un seguimiento muy directo semana a semana mes a mes y escuchando a todo el mundo incluso pues sabiendo que muchas veces vamos a escuchar cosas que no dependen directamente de nosotros pero que nos van a servir también para poner de manifiesto y hacer de altavoz aquellos que sienten que no acaban de conseguirlo y es recuperable y que opina de esa propuesta que hace el gobierno murciano de dragar una zona para que entre agua del mar bueno yo creo que los ecosistemas tienen una capacidad de recuperación si se les deja tranquilos aunque lleve tiempo que es importante la situación del mar menor es muy mala es una situación dramática de hecho tenemos una petición por parte de las organizaciones ecologistas que estamos estudiando y es declarar la zona como un ecosistema en riesgo de desaparición aplicar la ley 42.2007 de protección de la biodiversidad ¿qué supondría esa aplicación? bueno esto supondría acabar de reforzar y activar un programa de seguimiento y restauración que lo vamos a hacer en todo caso es decir ya con la declaración del acuífero en riesgo ya tenemos una manera de activar de entrar de manera frontal pero significa también una denuncia clara significa también poner de manifiesto que el ecosistema está en grave riesgo se diga como se diga ahí hay figuras de protección muchas de protección ambiental hay zonas de especial protección de aves hay lugares de interés comunitario hay humedales protegidos el gestor de todo eso es el gobierno regional la ley de protección del mar menor es una ley autonómica aunque habían derogado la anterior que ojalá se hubiera mantenido y se hubiera aplicado y no ha habido una aplicación real de esa ley el poder capturar la atención desde el estado es también importante para poder hacer un seguimiento mucho más de cerca y mucho más focalizado yo creo que estas propuestas hemos oído dos tipos de propuestas llamativas por así decirlo las propuestas en torno a la salida del mar menor hacia el mediterráneo que en el caso de Vox básicamente dicho de una manera un poco simplista pero básicamente supone abrir una especie de coladero para que pueda salir el agua y esto es diluir el mar menor en el mediterráneo deja de existir el mar menor y entonces efectivamente pues ya no hay nada por lo que preocuparse porque deja de existir el mar menor hay una bahía salada y ya está y luego está esta otra propuesta del Partido Popular de dragar la gola dragar la salida claro aquí hay dos comentarios que hacer el primero es que no hay el Instituto Español de Zonografía considera que eso no serviría no facilitaría una solución rápida al problema no es algo que nos vaya a resolver el episodio que tenemos delante de manera clara y automática y que por tanto es dudoso que tenga ningún tipo de eficacia y la segunda es que no se puede tocar de oído si usted tiene una propuesta de dragado pues se ha dragado muchas entradas y salidas de puertos de golas y de playas pero plantea usted que proyecto de dragado en que condiciones como con que profundidad y sobre esa base evaluamos su eficacia cómo se hace y se resuelve si se draga o no lo que es mucho más difícil admitir y me parece que eso lo han entendido es dragar a las bravas que era lo que quizá en algún momento llegaron a pensar y hay otra segunda cuestión que también ha entrado en el debate público y que también me parece que hay que poner en su contexto y es si la recuperación del mar menor en lugar de ser una recuperación del mar menor lo que es es una especie de circuito cerrado del agua es decir fertilizamos el agua recuperamos el agua bombeamos el agua desnitrificamos el agua llevamos los nitratos no se sabe dónde volvemos a fertilizar el agua y volvemos a entrar en el circuito circular con varios riesgos asociados primero que no está claro que sea un circuito cerrado es muy difícil pensar que eso sea un circuito cerrado segundo es destinar una cantidad de recursos públicos muy grande a algo que tiene una solución mucho más fácil que es no echar los nitratos no tiene ningún sentido hacer esa operación tercero que eso olvida el contexto general de necesidad de recuperar el conjunto del ecosistema esto es diferente a otra cuestión que también se plantea y que es una de las medidas que está en estudio a raíz de la declaración del acuífero en riesgo químico y es cómo se interviene sobre la rambla y cómo se interviene sobre el acuífero la rambla cuando uno oye la palabra rambla lo que reconoce en su memoria son esas cauces secos de la zona mediterránea que de vez en cuando llevan agua si uno va a ver la rambla del albujón lo que se encuentra es un río más caudaloso que el manzanares muy verde pero más caudaloso que el manzanares de dónde sale toda esa agua y la primera explicación que daba el gobierno de Murcia es todo emergencias del acuífero cuando se hizo un análisis serio se vio que del acuífero al que se le imputaba alrededor de 66 hectómetros cúbicos solamente se correspondían alrededor de 8 es decir que aquí hay otra cuestión de fondo que es vamos a ver qué ocurre con toda esta agua que aparece aquí en estas condiciones con respecto al acuífero están muy malas condiciones y de hecho lo que hizo la confederación después de la declaración y la adopción de las medidas cautelares fue pedir bueno pedir no sacará concurso una licitación para poder construir un plan completo de restauración del acuífero lo que significa que habrá que ver cómo se interviene en el acuífero hay algunos técnicos del IGME que consideran que va a ser imposible recuperar el buen estado del acuífero si no se le ayuda si no se le acompaña con algún bombeo y es posible que tengan razón pero hay que ver en qué términos en qué condiciones y con qué medidas adicionales sabiendo que en todo caso aplica lo mismo que hemos dicho al principio si el agua con la que se riega está cargada de fertilizantes y drena el acuífero es absurdo pensar que podemos recuperar el acuífero solamente bombeando el contenido que hay dentro muy bien pues muchísimas gracias tenemos ya startups como en la que se riega a ti dos y company y Gracias por ver el video.